¡Aplausos! Buenas y te posas, más de boca en boca, fácil y ligera de quien te provoca. Yo soy ratón que ni un ratonea, trampa que no mata pero no libera, vivo muriendo prisionero. Mariposa, traicionera, todo se lo lleva en el dolor, mariposa no regreso. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti. Vuela amor, vuela dolor, y no regreses a un lado. Y a verte de flor en flor, seduciendo a los distritos. Y vuela cerca del sol, pa' que sientas lo que es dolor. Y te sigo amando, mamacita. Y todas son iguales, menos las mexicanas. Ay, mujer, cómo haces daño, pasan los minutos pa' que fueran años, y estos celos me están matando. Ay, mujer, qué fáciles, abres tus alitas, pulso de colores, donde se posan tus amores. Mariposa, traicionera, todo se lo lleva en el dolor, mariposa no regreso. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti. Vuela amor, vuela dolor, que tenga suerte en tu vida. Ay, 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 dolor, yo te lloré todo un río. Ay, 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 amor, tú que me vas a volar. Y a volar, mamacita chula. Ay, 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 ay ¡Gracias!